¿Qué onda copa? Aquí estamos. Copa Pedrito. Estamos. El día de hoy vamos a enseñarles cómo cazamos acá en Florida. Con sillas de cazar. Si estas cosas, si ustedes las nombran diferente, pónganlas ahí abajo. Nosotros le decimos sillas. Aquí vamos a demostrarles cómo es que nos subimos a los árboles, a los pinos, para cazar los venados de acá arriba. Ahí va. Güey, pero... ¿En dónde, güey? No sé, estamos buscando unos palos. Estamos buscando unos pinches palos acá en Florida, no. Acá está uno, mira, güey. No, güey. Bueno, compa. Esta sigue siendo la Viper. Es la que utilizamos casi todos nosotros porque está liviana, no está tan pesada. Y es fácil de amarrar y de volar. Y como acá en Florida hay mucho zancudo, imagínense, compa. Estás acá queriendo armar la silla y acá en la espalda, pinche zancudo. Entonces ahí está de volar, güey. Ahí está, compa, mire. Entonces, yo primero pongo la de arriba, ah. Esta madre tiene aquí un gancho que sostiene la cadena, el cable. Jala para atrás. Le empujas y ya salen, mire. Estas cosas son las que te sostienen. Ya es todo. Saca, le da la vuelta. Ya para meterla. Nomás le vas a dar jalón y ya. Ahora, una cosa bien importante. Todos los árboles, pinos, por lo general están anchos de abajo y se hacen angostos. Siempre traten de dejar la silla un poquito inclinada para arriba. Conforme vayas tú subiéndote, se va a emparejar. Un tip. Bien importante. No vas a quedar, no vas a quedar colgando así para abajo. Y entonces si va a valer. Todo el asunto. Entonces. Esta compa, más o menos. El asiento. La sueguita para el arco. La sueguita para el arco. Entonces la otra parte compa. Igual. Metemos. Miremos, más o menos. Otro. Aquí quedamos. Lo más importante. Lo más importante de todo. Amarrar las dos sillas una con otra. Si se te cae. Va a quedarte de arriba para siempre. Como los gatos. Estas caliente compa. Estas caliente. Entonces. Estos ganchos. Donde vas a meter los pies para subir la silla. Van a ver. Entonces. Si necesitas estar flaquito para subirte. Porque. Yo estoy flaquito compa. Entonces mira. Aquí. Aquí mira compa. Va a meter los pies aquí. Ya. Y esto te va a ayudar. A que levantes. Bien importante los pies. Movimiento de los pies. Para que. Pueda mover para arriba. La silla de abajo. La plataforma. Levantan. Ya. Para que esta parte. Que son los picos. Y el cable. Queden sueltos los dos. Así. Ya suben. Y solo. Solo al bajarlo. Solo amarra. Ya. Poco a poco. Igual arriba. Mira. Levanto atrás. Quede libre el cable. Quede libre el gancho. Los picos. Al sentarte. Solo aprieta. Igual. Así. Si ven. Despacito. Si no saben. Despacito. Si tienes patas cortas. Despacito. No quieras hacerte así. Y después. Ay. No puedo. No puedo. Despacito. Despacito. Mire. Eh. Poco a poco. Despacito. Compas. Mire. Si tienes picos. Si tienes arrojito. Si tienes. Si tienes. Poco a poco. Ali. Si tienes. Si tienes picos. esos. Imaginen. Imagínense Se la tore y se le caiga Pero para eso tenemos la soga Se te cae la silla de abajo La levanta Y otra vez No lo voy a calar Iba a demostrar Y dije no, no, no Para que Para abajo Entonces compa Para bajarse Fíjense bien, para bajarse Está más trabajoso que para subirse Entonces Pero es la misma Vas a levantar Pero tiene que hacer fuerza Haz fuerza Con el empeine de la pata Del pie Para sostener la silla Que no te caiga Levantas y ya baja Ya baja Entonces otra vez lo mismo Levantas Casi lo mismo Pero es más difícil Porque tiene que sostener la silla Que no te caiga A abajo También igual La silla arriba Despacito No le den muy No quieren No se engolocinen Compa Porque si Le dan mucho para abajo Ay cabrón Te cae ¿Me entiendes? Entonces te asusta Está peligroso Con cuidado No hay prisa Cuando lleguen Cuando lleguen abajo Bajen la de abajo Lo más que se pueda Y esto traten de subirla Ya que la suban Bájense Cuidadito Cuidadito Compa Se agarren de aquí Mira Ahí está Aquí estoy Ahí está Ahí está Solo 한 hora no recuerdo todo bueno compas, ya se bajó hay que desconectarla y amarrársela para sacársela a los monos entonces, primero desamarren esto y aqui no se que paso un poquito para que no batalle gancho para abajo, agarre empuje y saque yo se que la gente que sabe hacer esto hay que estar viendo el video esto es para la gente que no sabe hay mucha gente que quiere empezar a cazar no saben pues los del oeste puro caminar pero uno que miren, gancho para abajo agarre empujo levanto y saco es todo compas si es fácil miren compas, una vez abajo facilito compas, gire gire así si quieres te la puedes llevar si eres cuachalota así te la llevas ya no se cae ya no se cae si no quieres batallar miren esta tiene la foguita una amarradita leve leve compo ya con eso ya con eso ya con eso ya con eso llegas a otro cojo y gira don mario esta esto lo metes por aqui acá lo engancha mira miren compas ya aqui lo engancha como te hagas como te hagas mejor pero mira, ahí ya no se mueve esta es la foguita del arco bien importante hay que dar las foguitas esta es la silla esto miren compas depende de como lo acomodes tu pero miren yo si lo tengo acomodado el asiento me ayuda para que no me cale y vámonos compas miren vámonos a buscar el venado uuuh ahi esta compas la silla Viper nosotros la compramos en el Bass Pro yo se que otras tiendas la venden tambien pero ahi en el Bass Pro ahi esta la silla ahi le dejamos el link aqui en la descripcion vayan y chequense si la quieren comprar ahi esta ya Pedro la silla de raza esta se llama la Viper se me hace que XD ahi si si gusta esta en la Bass Pro Shop ahi abajo le dejamos el link para si quieren ir a chequearla para comprarla hay diferentes tamaños si hay para 200 libras y 300 asi es compas ahi abajo en el link para que vayan a a verla y es todo compas asi cazamos nosotros aca mucha gente yo se que paloeste no saben ni lo que es esto o si saben pero no lo necesitan pero de la mitad del pais para el este casi la mayoria de todos usamos escalera o tarima nosotros le hicimos tarimas a los street stand a los hangers pero nosotros puro climber puro pura silla le hicimos nosotros si le dice diferente ponlo abajo para saber pero bueno ahi estamos compas luego les voy a enseñar el video de como como me grabo el setup como acomodo todo para poder grabarme bien importante y viene muchos videos mas asi que suscribanse abajo dejen su comentario su like por favor compartan y ahi estamos vamos twitter tu como si es